La cárcel se llevó a dos jóvenes y nietos en el país se encontró. Un policía que es muero a la cárcel se llevó a dos jóvenes y nietos en el país se encontró. A ver que esa noticia los padres fueron a la juez y junto a los periodistas se preguntaban si como fue. La cárcel se llevó a dos jóvenes y nietos en el país se encontró. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Así? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Te alegres notas, se mueren tus cabellos, cual olas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cidere, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Llevas en tu alma la víctima pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenias, tiene tu boca, tu cuerpo es una copia de Venus, de Cidere. Que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la víctima pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Complacidos para la doctora y su hija.